Cómo crear una cuenta de Airbnb o registrarse en Airbnb. Hola a todos bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy os mostraré cómo podéis registraros en Airbnb o crear una cuenta de Airbnb. Así que para hacerlo primero de todo descargad la aplicación de Airbnb desde Play Store o desde App Store y después simplemente abrid la aplicación. Ahora una vez que hayáis abierto la aplicación seréis llevados a esta página donde básicamente os proporcionará cinco opciones diferentes sobre cómo puede registrarse en su cuenta o crear una cuenta. Así que el primer método es utilizar su número de teléfono. El segundo es utilizar su dirección de correo electrónico y es probable que también pueda utilizar su cuenta de Apple, su cuenta de Google o su cuenta de Facebook para registrarse en Airbnb. Así que para este video simplemente voy a introducir mi número de teléfono aquí y crear una cuenta utilizando mi número de teléfono. Mi número de teléfono voy a pulsar en la opción continuar después de que se enviará un código de verificación de seis dígitos a mi número de teléfono para que como se puede ver el código ya ha llegado ahora una vez que he entrado en mi código que tendrá que introducir simplemente su nombre apellido cumpleaños y su dirección de correo electrónico así que permítanme entrar en todos estos muy rápido ahora una vez que haya introducido todos estos detalles simplemente pulse sobre la opción de acuerdo y continuar y ahora pulse sobre la opción aceptar y continuar así que por ahora simplemente vamos a desactivar.